¡Miau! Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ¡ay qué calamidad! Se paran de punta con mi porpo sin, parece la estatua de esa peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Vamos! Se paran de punta con mi porpo sin, parece la estatua de esa peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Vamos! Despeinada, despeinada Despeinada